Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticias confirmadas y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quieras tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hoy es noticia que todos saben ya yo no quiero leer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tu amor es un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami y al zapacón yo te eché ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hecha camina, apártate de mi vera Apártate de mi vera, apártate de mi lado Leclarí Ayer 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 ¡Gracias!